Ok, somos Maneskin, soy The Voice, es la guitarra, es la bassist y es el drummer, Ethan. Si, este fue un momento super emocionante para todos los integrantes que llevan mucho tiempo metidos en la industria buscando un lugar y aparentemente tanto trabajo por fin trajo frutos. Y si quieren conocer un poco más de esta banda de rock italiano que la está rompiendo y de la que seguramente seguiremos escuchando mucho en un futuro, están en el video correcto. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Maneskin es una banda de rock compuesta por cuatro miembros principales, todos nacidos en Roma, Italia. Actualmente la banda incluye a la bajista Victoria De Angelis, que nació el 28 de abril del año 2000, el guitarrista Thomas Raggi, nacido el 18 de enero del 2001, el baterista Ethan Churchill, cuyo cumpleaños es el 8 de octubre del 2000 y finalmente su cantante y líder, Damiano David, quien nació el 8 de enero del 2000. Los miembros de Maneskin pasarían su infancia creciendo principalmente en la ciudad de Roma y sus alrededores. David, cuyos padres eran asistentes de vuelo, ocasionalmente tenían la suerte de ver otras partes del mundo cuando sus padres eran lo suficientemente buena onda como para llevarlo con ellos. A los 6 años fue cuando David comenzaría a cantar por primera vez. Unos años más tarde conocería a sus futuros compañeros de banda Victoria y Thomas mientras asistía a la escuela secundaria Eugenio Montale en Roma, donde los tres se hicieron amigos rápidamente por la pasión que compartían por la música. No mucho después, David, Victoria y Thomas decidieron embarcarse en algo que aparentemente es bastante raro en Italia, formar su propia banda de rock. Hicieron una convocatoria abierta publicando un anuncio en Facebook en busca de un baterista. Ethan terminaría audicionando para ellos y ganaría su lugar en la banda en 2015. En los primeros días de su carrera no había muchos lugares disponibles en Roma para las bandas de rock principiantes, por lo que el grupo tocaba en las calles de la ciudad, tocaban en las escuelas secundarias y preparatorias locales e incluso, a veces, en restaurantes. Recordando esto, en su carrera David le dijo al New York Times, Trabajamos mucho en nuestra presencia en el escenario porque cuando estás tocando en la calle no tienes una audiencia real. Tienes que captar la atención de la gente, así es que creo que nuestras habilidades de puesta en escena vienen de ahí. La banda se puso a trabajar en volverse cada día mejores, refinaron sus habilidades y estilo único mientras se abrían camino a través de una serie de competencias de bandas que les daba la experiencia necesaria para tocar frente a una audiencia en vivo. En 2016 la banda decidió oficialmente su nombre y lo hicieron mientras se inscribían en una competencia musical local conocida como Pulse. Fue entonces cuando Victoria, que tiene algo de herencia danesa, sugirió la palabra danesa manskin, que significa luz de luna. Al resto del grupo le encantó y pues se quedó. Yo pienso que más que el hecho de que sea de origines danes, creo que el valor adecuado que da Vic al grupo es la suya actitudine, la atención que tiene frente a todo lo que circonda la música y también también en la música toda la pasión que nos lleva, que es lo que nos acompaña a todos. Pero es una chica muy fuerte. Esta competencia con Pulse también marcaría la primera vez que la banda comenzó a escribir su propia música en lugar de simplemente hacer covers de otros músicos. Poco tiempo después, Manskin hizo un viaje a Dinamarca durante el cual realizaron una serie de shows en vivo y desarrollaron una muy buena química entre ellos. De hecho, fue en este punto cuando todos en la banda empezaron a tomarse más en serio su pasión y empezaron a practicar varias horas al día con el único afán de volverse mejores como artistas y músicos. O sea, estos muchachos y la guapa Vic estaban decididos a meterle el tiempo a su pasión para convertirla en su trabajo. Después de dos años perfeccionando su oficio, Manskin creyó que estaban listos para el gran momento y audicionaron para la edición italiana de The X Factor en 2017. Y esta fue una experiencia que definitivamente cambiaría sus vidas. Su actuación llamó la atención de Verónica Hetro, la genio creativa detrás de la marca de moda Hetro. Ella se acercó al grupo y se ofreció a vestir a sus miembros para sus presentaciones y videos, lo que ayudó a fomentar la imagen vanguardista por la que Manskin es ahora tan conocido. Y para Verónica, Manskin tiene mucha sensibilidad y podrían convertirse en un ícono de la moda. Hetro le dijo al New York Times, lo que me encanta es la forma en la que mezclan ropa para mujeres y hombres. Hay algo muy revolucionario en ello, la forma en que no tienen miedo y se divierten con la ropa. Uno de los jueces de The X Factor, Manuel Agnelli, incluso tomó a la banda bajo su protección y ayudó a desarrollar aún más su potencial musical, porque sabía que la banda ya tenía la personalidad necesaria para brillar. Así es que solamente se enfocó en la parte musical. Al final, Manskin no ganó The X Factor. Terminaron en segundo lugar detrás de Lorenzo Licitra, un tenor cuyo estilo probablemente está más ad hoc con la sensibilidad italiana. Pero ese segundo lugar y toda la exposición que tuvieron definitivamente les había abierto una puerta. Porque para cuando se dieron cuenta, Manskin ya se había metido en el gusto de muchos italianos y ya eran bastante populares. Al año siguiente, su álbum de estudio debut, Il Vallao della vita, se lanzaría con gran éxito y el álbum que vino después de ese, Teatro di Ira Vol. 1, lograría ventas iniciales aún mejores tras su lanzamiento en marzo de 2021. Y ya que se habían afianzado firmemente en el mercado italiano, la banda puso su mira en el mercado europeo. Poco después de lanzar su segundo álbum, Manskin subió al escenario en el Festival de la Canción Italiana de Sanremo, un evento nacional en donde se determina al participante de Eurovisión de Italia. Y esta es una competencia que casi nunca involucra música rock de ningún tipo, ¿eh? Pero Manskin no solo compitió esa noche. No, no, no. También ganaron. Y al hacerlo, esto abrió nuevos caminos en Italia al superar lo que nadie antes había logrado hacer. Así, Manskin fue seleccionado para ser el principal participante de Italia en Eurovisión y como lo dije al principio del video, se llevaron el primer lugar, consiguiendo la mayor victoria de su carrera hasta el momento. Hoy sus vidas han cambiado por completo. Su merch se está agotando en minutos, están grabando comerciales de Pepsi y también están dando los pasos necesarios para romperla en el resto del mundo. Dejaron de trabajar con su manager original que estuvo con ellos desde 2017 y aunque aún no han firmado con nadie más, hay rumores de que Simon Cowell es el posible sucesor. Pero pues cuando tienes dos canciones exitosas como Begging y I Wanna Be Your Slave, que se encuentran entre las 20 canciones más populares del mundo y que están en las listas de éxitos en más de 30 países cada una, despertar el interés de alguien como Simon Cowell era bastante inevitable. Con su estilo cuidadosamente seleccionado, Manskin está rompiendo barreras y defendiendo un sentido de autoexpresión como pocos de los otros actos musicales que existen en este momento. La pregunta es ¿Hasta dónde llegarán? Y la respuesta a esa pregunta la tendremos que contestar en otro momento y en otro video porque después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. A mí la verdad es que me encanta el hombre David, el vocalista se me hace demasiado sensual. La mujer Victoria se me hace demasiado talentoso, bueno todos se me hacen demasiado talentosos. Y moría por hacer este video, así es que espero que les haya gustado mucho. Denle mucho amor, compartanselo a todo el mundo por todas sus redes sociales y pues nada, si nos quieren seguir en todas nuestras redes sociales oficiales tenemos todas, tenemos un montón, van a estar apareciendo por aquí. Si me quieren seguir en mis redes sociales personales también van a estar apareciendo por aquí. Y pues nada, yo soy Ayled y los veré en otro video, pero mientras les mando muchos besos y saludos a todos y ya. Bye.